¡Oíse! Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigas que te van? Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme ya los brazos de mi peinada Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar ¡Oíse! ¡Venga!